la tres carreras fue la diferencia ahí está el cónsul eligió a que eligió a que es un nombre importante también para ese montaje de montaje junto al doctor rafael antiguo y félix cabrera decía que la diferencia fue de tres carreras en cada partido 2 3 por 0 y el otro 9 a 6 una diferencia de tres carreras que al parecer lucían muchas en los primeros dos partidos me traemos también la alcaldesa del distrito nacional carolina magia la gran diferencia es esa cosa primera entrada tormentosa primera entrada para los tigres donde las aislas lograron enviar 13 hombres al pentágono y eso a la postre terminó haciendo la gran diferencia está la alcaldesa aguilucha al igual que el consul eligió tú sabes carolina hija de el expresidente hipólito mejía un reconocido aguilucho sí y ella también no debe ser menos no es de ahí también ahí se acercan los jugadores y directivos de las águilas serán premiados reconocidos ya está colocada la tarima alrededor de la segunda base donde estarán llegando los campeones de la serie titanes del caribe 2023 un éxito rotundo en cuanto a asistencia ya señaló césar marchena más de 90 mil fanáticos a los tres partidos cuando yo estuve en nueva york el mes pasado en septiembre y principios de octubre visité inclusive fui comenté un par de de juegos con la transmisión de radio en español de los mexicanos donde está ellos juntarnos tanto la prensa dominicana de allá como la de aquí dominicano y todo eso de verdad que es bien interesante ver como tench y tiene su estilo particular ahí vemos pues ya la celebración donde tras todo él él el proceso de presentación el proceso de entrega y demás entonces viene el espectáculo artístico así que la gente que no se mueva de telecentro y telemico internacional el general pérez vázquez me dice que disfrutó en grande aunque no celebró que son cosas diferentes porque tú disfrutar de un buen espectáculo pero no se lo celebró no sabe del otro lado agua y está así que mi afecto para él y nada este fue apenas el primer round y por el éxito yo creo que sellado por lo menos para el próximo año quizás con mayor importancia o con alguna importancia para el calendario vamos a ir a la pausa ahí están ahí están los jugadores recibiendo y obviamente también recibiendo el trofeo ahí está el doctor y el organizador del evento rafael la antigua también vamos a escuchar directamente desde city field de nueva y ustedes y ha sido una presentación de félix cabrera zamora lae y megan 97.9 hasta la próxima los dominicanos somos buenos de años estos dos equipos han batallado en la pelota de invierno lo que se habló gracias al colega enrique rojas es que la liga dominicana de béisbol pues estaría haciendo los esfuerzos para que esta serie titanes del caribe pudiese estar en una etapa round robin en marlins park o lo han tipo par llamado pues ahora este estadio específicamente para dos jornadas de round robin semifinal de temporada 2024 25 en el estadio lo han tipo par antiguo marlins park una cosa que puede favorecer para un próximo evento es el tiempo sea ahora se trabajó como con el tiempo muy muy en contra pero con este precedente está este promedio de como dios dio rafael 90 mil 900 un promedio de 30 mil 300 por juego o sea que no hay que dar muchas vueltas y saber que todo lo que se haga no tiene más que ser un éxito de trabajar con tiempo y atar algunos cabos pero yo creo que como alguien decía si se hace en el yanquis que yo no no cabe la seguimos que la diáspora tiene mucho más afluencia hay mucho mayor cantidad de dominicanos en esa área del bronx un poquito menos aquí pero si se movilizaron desde diferentes puntos de eeuu de norteamérica bueno desde pensilvania fueron muchos en los reportes de los hermanos amigos familiares de que iban rumbo a ser y fin ayer y hoy sobre todo para los juegos de ayer y el final de hoy vamos a pasar con el audio directamente desde ser y fin de la ciudad de nueva york y ¡Pero hay quien que sienta, que circula para sus buenas, que salga la mexicana, que ama esta tierra y que quiere la salida! ¡Quiero grito! ¡Fuerto, fuerte! ¡Fuerto, fuerte! ¡La pérdida! ¡La pérdida! ¡La pérdida! ¡La pérdida! ¡La pérdida! Ya no se atmosfere para la Aventa Vida y la entrega formal de las grandes celebraciones. ¡Los acompaña el Dr. Rafael Antigua! ¡Uplausos! ¡Para la Mejor Antalvesa del Distrito Nacional, Carolina Magissimo! ¡Los acompaña el destacado que dice él, que yo soy el Mejor! ¡No le crean él! ¡Esta noche es especial! se logró hacer historia a partir de hoy hay que respetarnos más porque no solamente somos dueños de bodegas de representantes de salones de belleza dueños de taxi dueños de clínica los dominicanos esta ciudad no se mueve sin la resolución de un lado gracias a los bosules que desde 10 años pidieron entrada porque ustedes saben que el Pachá su abogó no hace la entrada gracias a los bosules donde yo le prometí de la mano de Arturo Sosa de la Vega por darme bien vamos a darle paso al responsable al que puso los cuantos al que se la jugó aplauso y lléguense ese nombre hoy a su casa mañana con un entero en el trabajo díganle que hay un dominicano marioso que durante más de 4 décadas ha hecho historia siguiendo lo que ha sido posible Félix Cabrera y Bruno Scarborough gracias a los que se han ganado y a los que se han ganado y a los que se han ganado en este momento les damos las palabras a los que ganan el resalto artístico donde van Antonio Salim Antonio Salim Antonio Salim Ricardo Arjona Prince Floyd y muchos más vienen sin contrato porque es la más grande que tiene la humanidad Félix Cabrera ¡Félix Cabrera! esta esposa está venido ahí está aquí está aquí Buenas noches Gracias 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 Después Después de los mejores Y Hacemos que Todos los logros de un posible Siempre que los de un posible Entonces nos vamos a enseñar Me vemos Cualquier Dijo De 1 x 24 No Dijo Dijo . Dijo 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 y 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 los jugadores celebrando y recibiendo el trofeo de campeón de esta serie de bonitas del caribe muy bonito y muy bonito trofeo y la vara un gran espectáculo en el terreno de juego del city field de la ciudad de nueva yora y pueden ver hay un esquema ya que no ha podido lanzar por asunto de salud pero las águilas esperan su integración y y quizás ya estén ready para entrar en acción y fortalecer lo que ha sido su talón de aquiles su pobre cuerpo de lanzadores con una efectividad sobre 5 ahí está luis polonia con la con el trofeo y la escoba y y vale y 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